Ante preocupaciones expresadas por vecinos del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa que el servicio de agua potable en el Distrito Primero del Cantón opera con total normalidad, como es habitual. Allá monitorea la cantidad de agua en los tanques de almacenamiento. La institución agradece a la SAD Administradora del Acueducto en Ujarrás y a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena del Territorio de Ujarrás la colaboración de monitoreo que han brindado en el sector donde se ubica la fuente principal de abastecimiento del acueducto. Por último, la institución solicita a la población atender únicamente los comunicados oficiales emitidos por la institución y no creer rumor en de almacenar agua innecesariamente, pues eso sí afectaría la cantidad de agua y la continuidad de la prestación del servicio para toda la población.